Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, profesores. Y para los que están en la tarde, Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes y buenas tardes, estudiantes. Estamos comenzando nuestra clase de inglés. Esta es la semana A2. Week 5. Ya estamos en la semana 5. Vamos a empezar la clase acerca de A Balanced Diet. Dieta balanceada. Vamos entonces a ver foods and superfoods. ¿Qué serán foods and superfoods? Shannon, ¿qué será foods and superfoods? Comidas y supercomidas. Ajá, ¿no? Comidas versus supercomidas. O sea, eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Ya es el tema de foods and superfoods. Algo importantísimo. Bueno, vamos entonces a empezar con la clase en sí y vamos a desarrollar, como siempre, lo primero que vamos a hacer es nuestro self-assess. No se olviden, esto es importante para que ustedes sepan qué cosa vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a decirle a Shannon que lea. A ver, number one. Can I tell the difference between healthy and unhealthy foods? Not at all, somewhat, well, very well. Number two. Can I explain what superfoods in English is? Not at all, somewhat, well, very well. Number three. Can I write a blog entry about a superfoods from Peru in English? Ajá, a ver. Not at all, Amy. Somewhat. Somewhat, well, very well, cualquiera de ellos. Listo. Let's begin now. Let's observe and read. Ya, esta es la primera. Dice, a ver, exercise number one. Superfoods is a new term to describe food that offers, mmm, interesante, that offers great nutritional benefits and few calories. They are full of vitamins and minerals that our body needs. Mmm, interesting. Ok, match the words with the superfoods picture. Follow the example. Ya tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que es el, aquí está el, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Ar the chalk, ¿no? Ar the chalk. Tenemos el ar the chalk. Ya tenemos el primer ejemplo. Es este de acá, ar the chalk. Tenemos maca. What number, maca? Ya, ya me dijo, ya, Amy. Pero está mal. A ver, Shannon, maca. Ajá, ok. Luego tenemos el golden berry. Mmm, golden berry, Shannon. Mmm, golden berry. Ajá, ¿no? Interesante. Luego tenemos... Avocado. Ajá, avocado, ¿no? Avocado. Ah, perdón, avocado. Avocado. Aquí está el avocado. Y ustedes lo van enviando. Por favor, una vez más, queridos estudiantes. Solamente se manda como tarea una sola hoja. No todas estas hojas. De verdad, ya no sé qué hacer con tanta información que ustedes mandan. Solo esta, solo la última hoja. Esta hoja se está desarrollando en el momento en el cual yo estoy hablando, ¿no? En el momento en el cual estoy hablando. Bien, vamos a continuar entonces ahora a la siguiente página para ver el siguiente ejercicio. Mmm, aquí tenemos bastante vocabulario. Observe exercise two. ¿Qué nos dice? Circle only the healthy food. Healthy food. Follow the example. Solo healthy food. Solo healthy food. ¿Qué quería decir healthy food? ¿Ya no? Comida saludable. O sea, comida saludable. Ya sabemos nosotros aquí cuál no es saludable, ¿no? Cuál no es saludable. Vamos entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Nuts. Nuts. Ajá. Cotton. Cotton candy. ¿Será saludable? Mmm, no sé. Ustedes tienen que responder. Fish. ¿Será saludable? Mmm, mmm, aquí me están, están utilizando sus dedos para decirme yes o no. Luego tenemos fries o chips, ¿no? ¿Será saludable? Mmm, mmm. A ver, por si acaso, en British English se dice fries. Y en American English, American English está mal dicho en inglés estadounidense. Dice chips, ¿no? Fries, chips. Es lo mismo, ¿no? Uno está en British English y el otro está en el inglés estadounidense. Luego tenemos el broccoli, ¿no? Broccoli. Broccoli. Yes. Ajá. Aquí nos dicen, ya nos han dado la respuesta. Soda. ¿Será saludable? Mmm, todos sabemos la respuesta. Ahora pasamos a la lectura. Read. Read the main page of the blog. Ah, eso quiere decir que ahora vamos a aprender a hacer blogs. Blog. Blog. Ajá. Superfoods from Peru. Wow. Superfoods from Peru. ¿Sabían que en Perú había superfoods? Sí. Tú no sabías, pero Shannon sí sabía. Vamos entonces a empezar. Blog. Superfoods from Peru. This blog wants the world to know about Peruvian superfoods and their benefits to the immune system. Ajá. Amune system, ya sabemos qué es, porque hemos estado nosotros en las clases anteriores hablando de immune system. Peru, a land of superfoods. Tenemos acá, about us, Peruvian superfoods, healthy recipes, about Peru. Qué interesante este blog, ¿no? Ustedes se van a preparar para hacer los blogs más adelante. A ver, entonces, empezamos con la primera lectura a Balanced Diet. Read. Read the first entry to the blog. Superfoods from Peru. Peruvian superfoods. Lugma. Mmm, Lugma. Superfoods is a new term to describe food that offers great nutritional benefits and a few and few calories. They are full of vitamins and minerals that the body needs. My favorite Peruvian superfoods is Lugma, which is sweet fruit with green skin and yellow flesh. Lugma gives you energy to start your day, and it helps you prevent heart diseases and some type of cancer. Es la primera lectura about Peruvian superfoods. A ver, let's understand. Ahora viene el entendimiento, ¿no? ¿Qué entienden ustedes de esta lectura, ya? No se olviden, empezamos con la interacción. En este momento, en este momento van mandando sus respuestas, estudiantes, por favor. A ver, let's understand. Understand exercise number one. Choose the correct answer for each question according to the blog entry you just read. Follow the example. Which of the following does not describe superfoods? Ajá, aquí está el primer ejemplo. They offer nutritional benefits. They are sweet and tasty. They are full of vitamins. They have few calories. Ah, la respuesta es la B. Este es el ejemplo, ¿no? They are sweet and tasty. Ajá, which are, no, the following does not describe superfoods. They are sweet and tasty. Ok, empezamos entonces. Number two. Which one is not a characteristic, ¿no? Characteristic of Lukma. It has green skin. It is a fruit. It has white flesh. It is sweet. Ajá, okay. Is it a channel? Ajá. Yeah, okay. Mm-hmm. Okay, number three. Which options is not a benefit of eating Lukma? It's not a benefit. Aquí tenemos un cognado. Tenemos un cognado. Un cognate. ¿No? Hay palabras aquí que se parecen al español. No se olviden que tienen que tener su diccionario también al lado para que puedan desarrollar esas actividades. A, it makes you taller. It gives you energy. It helps prevent some type of cancer. It helps prevent heart diseases. Mm-hmm. Ajá. Ajá, diseases. Yeah. It gives you energy. No disease. Ah. Lukma? Uh-huh. 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 A ver, hay que analizar ahí. Hay que analizar bien. Number four. According to the blog entry, what is the author's favorite way to eat Lukma? Favorite way to eat Lukma? As a dessert? Mm-hmm. A ver, vamos viendo acá. A ver, as a cake, with honey, as ice cream. Mmm, ya, ya me han, ya me han dado la respuesta. Aquí, ya, entonces, vamos a ver. Esto. Vamos a seguir entonces, jóvenes. Vamos a seguir aquí. Understand exercise number two. Ya, aquí es match. Vamos a poner una flechita. Vamos a poner una flechita. De acuerdo. ¿Qué dice acá? The parts of the blog entry with the best subtitle for it. Follow the example. Vamos a poner el mejor subtítulo. Number one. Superfoods is a new term to describe food that offers great nutritional benefits and few calories. They are full of vitamins and minerals that the body needs. Ah, aquí es el ejemplo. What are, el título es, what are superfoods? Ahora vamos a poner number two. My favorite Ferruvian spare food is Lugma, which is sweet fruit with green skin and yellow flesh. ¿Cuál de esto será? A, B, C, D, B. Ya está hecho, ¿no? Será A, será C o será D. A ver, vamos acá. Number three. Lugma gives you energy to start your day. And it helps you prevent heart diseases and sometimes of cancer. Wow. Interesante. ¿Cuál de esto será? A, C o D. I love Lugma, ice cream. It is my favorite way to eat this fruit. Ajá. Esto me lo van enviando en este momento, alumnos. En este momento. Recuérdense que el reto solamente es una hoja. Es una hoja. No son varias hojas como suelen enviarme muchos de ustedes. Let's practice. Let's practice. Practice exercise one. Complete the description of the following superfood with the words from the box. Follow the example. Tenemos acá. And immune system. And vitamin C. Superfood. Uno de, cada uno de ellos tiene que estar en esta, en esta lectura o en esta descripción, ¿no? Que hay acá. De esta frutita que vemos ahí. ¿Cómo se llama esta fruta? Shannon, ¿cómo se llama esta fruta? No, pero en inglés, pues, no en español. Golden berries, ¿no? Golden berries, ¿no? Ya. A ver. The golden berry, or aguaymanto, is around a yellow fruit that is considered a bla, 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 from Peru. This berry is beneficial to our bla, 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 because it is high in bla, 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 and be. I personally love it, love it, I personally love it because it is very delicious, bla, 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 nutritious. Este está muy fácil. Si pueden, lo resuelven en un papelito o si no, le toman una fotografía de lo que están resolviendo y me lo mandan de inmediato, en este momento, para ver quiénes están desarrollando la clase. Nos vamos a practicar el ejercicio 2. Match la descripción con la correcta superfood. Follow the example. Ajá, a ver. Su descripción, la descripción correcta. A ver. Tenemos acá. Tenemos acá. Dice, throat. A ver. Acá hay otra descripción. ¿Cuál de ellos será? Blueberries o satchainchi C. It is a small and round berry that gives you vitamin C, calcium, and fiber. It is good for heart health and your eyes. ¿Cuál de ellos será? Y por último, B. It is a small and brown grain for the Peruvian. Amazon, it's oil, it's cholesterol free. Ah, it is good for that. Ah, interesante acá. Ah, interesante. It is good for the intestine. For your intestines and it helps you to lose weight. A ver, utilizan su lapicerito o su remarcador y van enviando esto que es muy, muy importante. A ver. Look at this example of block entry and read the tip to describe food. Ajá. Cómo se desarrolla, cómo se desarrolla un blog y cómo ustedes lo van a hacer. Eso estoy seguro que va a ser el reto. Que ustedes, que ustedes hagan un blog. A ver. Tip to describe food. Use the word and between two adjectives. To describe the same food. Ajá. A ver. ¿Qué cosa tiene? ¿Tiene un picture? ¿Qué es picture, Shannon? Una imagen. Tiene title or headline. Ajá. Un título. Lugma. Peruvian Superfood. Tiene introduction. Tiene una introducción. Tiene main points, descriptions and benefits. Tiene conclusions or recommendation. Ajá. Tiene try. It is delicious and healthy. A recommendation. En este caso. Estas son las partes, las partes de un blog. ¿No? De la entrada de un blog para que podamos nosotros entender. Muy bien. Entonces, ahora viene, recién viene el reto. Viene recién el reto, alumnos. Por favor, recién. Esto es lo que van a hacer. Do it yourself. DIY. Let's create. Ajá. Do it yourself. Choose one superfood from Peru and create your entry for the blog Superfoods from Peru. Let's make Peruvian food famous. Aquí está el ejemplo. Un ejemplo así van a hacer ustedes. About your entry. Acerca de esto. You can do it on a piece of paper. Ya. Esto. Esto hay que tomarlo con bastante seriedad. Ya que muchos van a pensar que se deben llevar de esto. No. Ya. Ustedes lo pueden hacer a lapicero. ¿No? Porque acá está pidiendo una computadora. Pero como no tenemos computadora y algunos alumnos y algunos padres de familia me van a decir, no tengo, no puedo. Entonces, para que hagan su reto, solamente háganlo en un papel. Los que tienen computadora lo pueden hacer. Pero los que no, lo pueden hacer con lapicero y con un, solamente en un papel. Y si no tienen papel, papel reciclado. Pero a, ¿qué cosas tienen que, a ver, qué cosas se tienen que considerar? Este es el, este es el instrumento de evaluación para que yo evalúe su trabajo. A ver, what should I take into consideration to write a block entry? Take into consideration the following characteristics your entry should have. A ver, el primero, a ver, lee ya. Ah, yes, no. Number two. The block entry has information about the benefits of the superfood that we eat. Yes, or no. Number three. The block entry has images that help us understand the information in it. Ah, the information in it. Yes, no. Number four. The block entry has between 40 and 50 words. Ah, yo quiero que presten aquí atención, porque hay algunos que me van a hacer y me van a poner cinco palabras. No. Dice, entre 40 y 50 palabras. Si es más, no hay problema. Pero no menos de 40 palabras. Miren que estoy señalando y les estoy indicando. Number five. The block entry has been focused on the instructor, studied, outline, picture, introduction, main points, conclusion, and recommendation. No, lo que estaba acá arriba, lo que habíamos visto en la parte superior. Vamos a ahorrar esto para que no nos fastidie. Entonces, no se olviden, no se olviden que esto tiene que ir, ¿no? Aquí hay el modelito. Este es el modelito y ustedes tienen que hacer su propio super foot, ¿no? Ya, dice, hay que escribir y luego hay que compartir con la familia, que la familia lo vea, ¿no? Y ustedes hablen con la familia. Ya, luego, ahorita vamos a reflexionar. Este documento que estoy haciendo un círculo es importante para saber cómo ustedes están terminando ya esta clase. Entonces, hay algunos que la semana pasada empezaron con not at all y terminaron la clase con lo mismo. No puede ser, entonces, ¿para qué han participado en la clase? O hay algunos que estaban en very well. Very well no puede ser, ¿no? Y terminan con very well. No, bueno, salvo que sean nativos hablantes de inglés. Pero acá no tenemos ningún nativo hablante. A ver, number one, please. Dice, can I tell the difference between healthy and unhealthy foods? Uno de estos tienen que ser. Can I explain what superfoods in English is? Can I write a blog entry about superfoods from Peru in English? Ajá. Entonces, esta vez sí, alumnos, ya no les voy a dar dos días porque lo que estamos haciendo realmente es súper fácil. Voy a esperar hasta las ocho de la noche. Ocho de la noche y están enviando sus retos. Es solamente una hoja. Y los que pueden hacerlo en este momento, lo pueden hacer y lo pueden enviar, ¿no? Tenemos media hora o una hora que podemos desarrollar y lo van enviando al WhatsApp de su colegio para que todos vayan haciendo. No se olviden, si lo envían luego, ya tenemos un número especial. No este, por el cual estoy yo haciendo la clase, sino otro número que les voy a escribir nuevamente para que no tengamos ningún problema. Ok. We have finished. Ok. Goodbye, students. Goodbye, teacher. Ok. See you next class. Thank you. Thanks for coming to this class.